y como está mi bandido bienvenidos a un nuevo canal chicos el día de hoy el día de hoy chicos el día de hoy vamos a reventar la chica porque como están viendo ya llegamos a dejarme si enfoca esta mierda brother enfoca enfoca y ahí creo que se ve bastante creo que se ve bien brother como están viendo chicos ya llegamos a la gran cantidad de 70 mil suscriptores que la verdad se ve bastante mal ahí se ve mejor ya es poco bro ya poco como está miedo chicos somos 70 mil suscriptores muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado y no olviden dejarle like a último vídeo que la verdad está chistadísimo este vídeo bro se la van a pasar bastante bien y bueno chicos para celebrar estos 70 mil suscriptores se viene algo bastante con buenos chicos para mí dm ya les muestro que tenemos ramírez que tenemos como están viendo chicos como están viendo este es lo que me he comprado con mi primer pago de youtube no ni y esto se lo debo a ustedes chicos muchas gracias por tanto apoyo que me han brindado que han brindado al canal muchas gracias por todas esas recomendaciones por todos esos buenos comentarios por todos esos like que me han brindado muchas gracias chicos la verdad no tengo palabras para expresar lo que siento por ustedes todo esto se lo debo a ustedes como están viendo este es mi primer pago de youtube se los debo a ustedes chicos así que voy a tratar de brindar mejor contenido voy a tratar de ponerla mucho mejor chicos ya somos 70.000 chicos 70.000 no olviden esos chicos 70.000 que la verdad la portada se me mueve también tengo unos anuncios por ahí brother y bueno chicos sin más nada que sí vamos a destaparlo como están viendo me compré el redmi note 8 t que fue una recomendación que vi por ahí chicos si me escuchan un poco un poco grave es porque estoy enfermo brod y estoy que casi muero cracks esas cosas ni sentimientos tiene pero chicos y vamos a tratar de abrirle esto brother y a ver a ver pues nada chicos que como estamos viendo es en la tapa se ve bastante cool brother el redmi la verdad ya hacía que quería este teléfono porque como saben a mí me tocaba grabar con esta mamada no sé si enfoca esta mierda bro como verán me tocaba grabar con esta mamada que la verdad como están viendo estaba creo que partido ahí creo que se ve ahí y yo jugaba con este teléfono pero me iba más o menos chicos como están viendo no sé si notaron algunas partidas el contenido que publicaba no era no se veían buena definición los vídeos que colocaron en Minecraft Minecraft pronto estaremos subiendo otro capítulo de Minecraft chicos así que activo con eso y bueno crack como les seguía contando la verdad no me iba muy fluido el juego tenía que jugar en modo suave y la lectura se veía bastante mal pero ahora vamos a olvidar esto esto va a quedar en el pasado chicos muchas gracias J2 que la verdad te luciste crack ahora yo que hago con esta mierda y bueno cracks vamos a destapar esto que la verdad no sé cómo se destapa bro espero que no nos rompamos y por acá que tenemos tenemos por acá bro a ver a ver a ver a ver a ver bueno cracks por acá tenemos creo que sería el manual no el manual el manual el manual de redmi acá tenemos el manual no sé si enfoca tenemos el manual de redmi y muchas gracias por la bandida que me está ayudando a realizar este vídeo el manual que la verdad no creo que lo lea bro está bien culero y bueno chicos aquí lo que nos interesa crack como como están viendo tenemos este nuevo teléfono para grabar que está bastante cool ahora si viene lo chido dime brother la que se viene Dios música épica música épica brother bueno chicos que como están viendo este es el nuevo teléfono que he comprado el redmi note 8 que la verdad está chetadísimo amigos no sé si está enfocando la cámara porque la verdad porque la verdad que no estoy grabando yo bro pero está bastante cool no sé si esto se lo quita bro a ver si lo quitamos a ver intentamos prenderlo porque la verdad no sé no sé si tendrá carga este teléfono bro pero mucha a la bestia disculpen eso bro te muestra ahorita dame un segundito y te digo si eso no es pero la verdad se ve bastante cool está chetadísimo chicos así que muchas gracias chicos antemano le agradezco muchísimo chicos la verdad sin ustedes no hubiera podido conseguir todo a la bestia se mamó brother no entiendo nada bro bueno chicos muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado a ver si lo puedo pagar ok chicos muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado la verdad no tengo palabras y se prende otra vez no sé si es que prende por lol lol mira lol prende con el dedo lol no me la creo crack lol 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 disculpe chicos ay disculpe estoy que muero bro pero muchas gracias por todo el apoyo chicos sin ustedes no hubiera podido comprar esto que la verdad espero se vegan bastante contenido bastante bueno no olviden dejar su like este era un vídeo bastante corto solo quería darle las gracias a ustedes que sin ustedes como se lo digo nuevamente sin ustedes brother no hubiéramos podido conseguir esto y muchas gracias por todo el apoyo y bueno chicos también habrá regalos para ustedes estaré tratando de hacer un sorteito estaré tratando de soltear no sé si serán dos de a dos a tres pasélites por mes porque como saben ya youtube empezó a pagarme eh la monetización en los vídeos así que depende de ustedes todo el apoyo que tengamos podría ser de este sorteitos bastante cool chicos bastante buenos sorteitos ya sea de diamantes o de pasélites la verdad no sé chicos no sé pero chicos muchas gracias por todo chicos muchas gracias la verdad no tengo palabras chicos muchas gracias y bueno también quiero agradecer a mi padre a mi madre que fue lo que me apoyaron en todo esto además de eso a la bandida que también me apoyo bastante además de eso mucha gente pensaba que la verdad este estar muchas horas en juego la verdad pensaban que no iba no iba a progresar pero como están viendo este es el comienzo chicos este es el comienzo de algo muy bueno que se viene en esta comunidad muchas gracias por todo el apoyo quiero agradecerlo y bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado que no olviden dejar su poderoso like chicos recuerden que se vendrán cosas buenas así que a dejar buen like y pronto creo que cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores trataré de mostrar mi rostro o bueno tratar de subir una foto mía porque la verdad soy bastante feo más feo que yo ahí brother y bueno chicos hasta aquí el vídeo muchas gracias chicos esto sería un vídeo bastante corto próximamente voy a tratar de subir aunque la verdad no sé cómo se subirá este disculpen la verdad no sé cómo podré grabar las partidas si alguien me podría explicar o ayudar cómo podría grabar las partidas de lo agradecería mucho y bueno chicos eso sí a todos si les gustó el vídeo reviviente ese botón de likes nos vemos la próxima chao y bueno chicos